Vamos con Diego. Diego es amigo del segundo comandante del buque del submarino, Jorge Vergallo. Y recién fuera del aire estábamos hablando sobre la esperanza que muchos familiares tienen aún, que los tripulantes van a llegar con vida. ¿Por qué esa esperanza? Diego, contanos. Buen día. Buen día. No habría motivo para hablar del por qué una esperanza. O sea, creo que la esperanza se tiene y se tiene. No se explican. Esto es lo mismo que es la cuestión de fe. Es decir, ¿por qué yo creo que algo va a suceder? Realmente creo que va a suceder porque en algún lugarcito en mi corazón existe esa esperanza y está encendida. El tema es que yo la pueda contagiar. Y no soy yo solo. Somos un montón de amigos directos de Jorge, un montón de familiares, un montón de marinos que están en actividad buscándolos, que están en buques o en aviones rastreando. Y cuando nosotros volvemos bajoneados a casa y hablamos con ellos o hablamos entre nosotros, el mensaje es que los tenemos que encontrar. Y si yo me guío por lo que dice el pesimista, estaría apagando esa llamita en el corazón. Y yo no la quiero apagar, ni quiero que otros la apaguen. Y sería también ir en contra de todo lo que están haciendo estas personas. Estas personas no están haciendo acá un funeral. Están haciendo un monumento en vida de esas personas que requieren de nuestro rezo para volver a casa. Diego, tu papá es marino. Bueno, te une, o si querés podés explicarnos, ¿qué es lo que te une a Jorge Bergallo? Nos une una tradición de toda la vida. Nosotros éramos bebés y nuestras mamás nos llevaban con los cochecitos y nuestros papás navegaban. Nos une toda una vida de estar juntos. Eso no significa que hayamos haber transitado todo en los mismos momentos. Él entró a las carnavales, estuvo cinco años fuera, tuvo destinos distintos. Pero somos esa gran familia. Y a la familia, cuando le pegan a la familia, uno la defiende, por más que estés peleado con tu hermano. Y esto es la familia. Y si tu hermano no está o le pasó algo, toda la familia lo va a salir a buscar. Entonces no podemos pensar que la familia, la gran familia naval, la gran familia argentina, pueda dejar de pensar que hay 44 tripulantes en una embarcación, perdidos por ahí, los tenemos que traer a casa. Ya te voy a dejar en comunicación con Néstor Dib y Lorena Serini, pero hoy en todos los medios nacionales existe una declaración, por lo menos de la diputada nacional, Elisa Carrió, quien ayer pronosticó el peor de los escenarios. ¿Qué tiene para decir? Yo no podría hablar en particular de lo que puede pensar una diputada nacional, porque no tengo ni los fueros ni la autoridad para poder contradecir eso. Ahora, si no fue en carácter oficial, yo me tengo que limitar a lo que dicen las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada Argentina, diciendo que estamos buscando los sobrevivientes del submarino a la San Juan, y si los estamos buscando y hay 4.000, 4.000 marinos dando vueltas por el mundo, por las aguas nuestras, buscándolos, creo que eso es ya la conclusión de por qué no considero esos hechos reales. Bien, Diego, te paso el retorno, vas a conversar con Néstor y con Lorena. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente que no te podemos decir buenos días en esta situación que estás pasando, pero preguntarte, vos seguramente habrás estado y habrás vivido esta situación que vivieron familiares cuando conocieron uno de los informes oficiales que dieron por parte de la Armada. ¿Cómo estás viviendo esta información que les llega día a día y de qué manera tratan de manejarlo? Mira, el día que se dio el parte ese, yo estaba en la base, y cuando se volvió a reforzar a mediados de la tarde, que fue tipo 3 de la tarde, 12 y media de la tarde, estuve presente y vi la conmoción de los familiares y es completamente lógico. Es lógico que personas que están esperando a su tío, a su primo, a su hermano, a su marido, a su papá, estén en esas circunstancias. El tema es cuando no hay noticias. Cuando hay noticias yo puedo comunicar una no noticia. No creo que no existe en el periodismo la no noticia, pero sin embargo existe. Entonces, es lo que esperamos que nos digan. Y no existe algo que no existe. Entonces, sí hay algo concreto, que es que un montón de personas en todo el país, te digo miles y miles, compañeros de Jorge, que ayer recibí un montón de mensajes y llamados de personas que yo no conozco. Pero si yo pude, pude, con dos palabritas. Y cuando hablo de yo, Diego, soy un montón, hoy porque estoy en Mar del Plata, Hernán Dalinger está conmigo, somos los dos que estamos tratando de volver a encender esa llamita en un montón de personas. Y no significa que los marinos que están rescatando lo vayan a hacer de mejor manera. Ellos lo hacen con el mismo entusiasmo, pero nosotros tenemos que fortalecerlos desde acá. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Soy Néstor Dib. ¿A vos no tenías la sensación, cuando peinaste un poco los diarios, y lo poco que seguramente habrás escuchado, porque me imagino habrás tenido la cabeza en otro lado, o visto, que hay una cosa como, o hubo, me parece que esto se aplacó ahora en las últimas horas, una cosa como desesperada de tratar de encontrarle un culpable a esta situación, cuando en realidad, a mí, me da la sensación de que esto es un enorme, una terrible tragedia, independientemente de la resolución, que ojalá que estén todos vivos, y que mañana podamos estar celebrando, pero independientemente de su resolución. ¿No te da la idea o la sensación de que hubo gente, de que intentó en algún sentido tratar de ver si podía encontrar un chivo expiatorio a esta situación? Sí, mira, yo, bueno, hoy les contaba que soy de familia perteneciente a la Armada, y quizás durante muchísimo tiempo nosotros, como hijos de marinos, por circunstancias del país, y circunstancias de la propia carrera de nuestros padres, nosotros hasta en un momento de nuestra vida no podíamos decir ni que éramos marinos, ni que éramos hijos de marinos, y sabés al contexto que obedece esto. Sí, sí, claro. Aunque yo fuera un chico de 7 años o 5 años que estaba saliendo del jardín. Entonces, imaginate lo que sucede cuando uno busca chivos expiatorios, o cuando busca responsables, porque acá hay que también tener presente dos aspectos, y que es la teoría de la responsabilidad y la culpabilidad. Un nene de 5 años que rompe un vidrio es culpable, pero el responsable es el padre. ¿Qué significa esto? Que es un nene que no tiene posibilidad de discernir. Entonces, si entendemos que el país se divide en culpables y responsables, ahí vamos a poder empezar a encontrar una solución. Yo fui a un secundario naval, ¿no? Un secundario es un diseño naval. Es como un colegio en el cual nos vestimos de uniforme, aprendemos mucha, mucha terminología naval, desfilamos, navegamos, pero es un secundario, y no por ser eso, no por un uniforme, yo tendría que ser identificado con un marino o un militar. ¿Qué significa esto? Que la carrera del militar nace desde la escuela naval, o desde la escuela de oficiales, o de la tropa voluntaria que empieza. Y desde ahí, había un lema que a mí me decían de chiquito, me lo decían en casa, ¿no? Y yo no lo entendía. Y me decían que la ropa sucia se lava en casa. Y yo, ¿viste? ¿Qué querrá decir con esto? Los problemas de la familia se resuelven dentro de la familia. Cuando algo que no es conocido, concretamente, por otras personas, cursa esa barrera, ahí empieza el chusmerío, empieza el chismerío, empieza quién fue, quién no fue. Entonces, yo creo que las cosas se tienen que resolver primero dentro del ámbito donde se generaron. ¿Qué significa esto? No significa cubrir algo, porque podría ser esa excepción también, estamos tapando. Yo no creo que se esté tapando nada, yo creo que sí hay responsables, yo creo que sí hay culpables, pero no es el momento de determinarlo. Y si lo dijo el presidente Macri, que para nosotros es el presidente, pero para ellos es el comandante en jefe, hay que seguir buscando y buscar los responsables después. Me parece muy interesante, porque en realidad hay un fuerte debate, vos lo sabes muy bien, Diego, respecto de esta cuestión de los tiempos para debatir las responsabilidades y las culpabilidades, y como yo te decía anteriormente, la cuestión de los chivos expiatorios. Y me parece que no es ni el momento, y en esto comparto 100% con vos, y no sé si lo habrá. Habrá un momento en donde haya que poner la cabeza de alguien en una lanza y decir, por culpa de esta persona pasó lo que pasó, porque da toda la sensación de que lo que ocurrió no fue una responsabilidad de una persona, o de dos personas, o de cinco personas, porque... Todavía igual se... No sé, es lo que yo advierto desde afuera y por la información que se manejó en el día a día. Si estamos hablando de lo que sucede día a día, y es correcto esto, nosotros día a día estamos recibiendo dos partes, dos partes que nos informan lo que sucede, y el responsable de emitir esa parte no es el responsable de haber hecho zarpar al submarino, y hay una cadena de mandos, pero antes de la cadena de mandos hay un juramento, hay una decisión, hay una vocación, en la cual cada marino que se subió a un buque sabía que quizás no podía llegar, o no podía volver, pero se subieron igual. No significa que el buque haya estado mal, porque no lo sabemos. Sabemos, al menos lo que yo conozco por expertos de la materia, que son submarinistas o oficiales de la marina retirados o en servicio o en actividad que han dicho su punto de vista. De eso no tenemos que guiar. Si los submarinistas se subían al submarino, y no es la primera navegación que hacían, yo no puedo hablar de que haya un responsable dentro del grupo, porque no creo que ninguno de ellos sea suicida, ninguno de ellos va a querer no salir a la superficie. Diego, vos has estado en ese momento cuando los familiares, la verdad es que entraron en una crisis, entraron en cólera, porque sentían que les estaba faltando información, o que desde la armada o desde los comunicados oficiales les estaban ocultando información, y desde otros lugares les llegaban distintos datos. ¿Vos sentiste esto también? No, yo no sentí eso, porque el comunicado fue correcto, todos los comunicados fueron correctos, desde comunicar explosión no nuclear, que suena catastrófico, pero la terminología naval es completamente distinta a la civil, no significa que el naval sea distinto al civil, la terminología, entonces si yo te hablo, ayer lo decían con una frase nada más, si yo te hablo de derrota, ¿vos qué asimilás? Pérdida. Pérdida. Pérdida, bueno, la derrota es el rumbo de un buque, entonces yo digo, la derrota del submarino a la San Juan, ¿vos qué me estás hablando? ¿De la pérdida o del rumbo que está siguiendo el curso? Sí, sí, es una terminología que se aplica para este caso específico. Ahora, la contención que dio la base naval, porque lamentablemente estuve presente en ese momento, la contención que dio la base naval respecto a esto, nadie se quejó de la contención, se quejaron del comunicado, pero el comunicado es un comunicado oficial, y cuando se comunica oficialmente, el presidente Macri habla para Doña Rosa, o habla para un gerente de una empresa, pero acá están hablando de información que viene directamente vinculada, quizás con un servicio que ni siquiera es nuestro, por ejemplo, el tema de lo de la explosión, pero son cuestiones técnicas que ustedes deberían escuchar a los profesionales de la Armada que se han prestado para poder contar esto. No es nada lindo estar pidiendo que convencer al mundo de que tenemos que ser optimistas, eso sería lo primero que hay que hacer. Por eso, Diego, yo vuelvo al punto inicial, porque da la sensación de que terminamos siempre confluyendo en lo mismo, que mucha gente preparada y malintencionada, y que en realidad forma parte y partícipe necesaria de esta famosa grieta que tenemos hoy, maldita grieta que tenemos los argentinos, y que de una vez por todas tenemos que empezar a trabajar todos los días, para ser un poco más tolerante, para escuchar más la opinión del otro, para no volvernos locos cuando alguien dice algo que no te gusta o no te agrada. Me dio siempre la sensación que del minuto uno hubo gente que en realidad quiso sacarle un rédito a esto, le buscó la vuelta para ver qué rédito le podía sacar, a ver quién podía ser el responsable, si iba a ser el responsable el gobierno anterior, si era el responsable este gobierno, si este gobierno había sido el responsable en hacer zarpar al submarino en estas condiciones, y sí, ¿no? Digo, no, no, porque yo estoy diciendo absolutamente nada en este sentido. O que fue el gobierno anterior. Digo, esta cosa, ¿no?, que todavía da la sensación de que hay gente que sigue sobrevolando cada uno de los problemas que tenemos los argentinos para tratar de encontrarle un rédito. Sí, sí, tenés toda la razón del mundo, y hay responsables. Los responsables, ¿sabés qué? Son los 44. Agregale un par de ceros. Son los 44 millones de argentinos, que antes de ser funcionarios, somos ciudadanos. Los que tenemos el derecho a votar, somos responsables. Los que tenemos el derecho a elegir las autoridades, somos responsables. Las autoridades son responsables. Somos muchos como para tirarnos el fardo el uno al otro. Exacto. Es una cuestión de historia, no tiene que ver con una situación de presente. Sí, 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 y de madurez que tendremos que ir teniendo a lo largo de nuestra vida, y tratar de no retroceder más con estas antinomias que no nos llevan absolutamente a nada. Son 44 marinos que nos están uniendo con el mundo. Tengan presente esto. No voy a hablar de información de... Vos dijiste con ensañamiento. Si uno lee las noticias a lo que atribuyen el posible hundimiento del ARA San Juan, da lástima que muchas personas aprovechen esta situación para hablar de conjeturas bélicas que nada tienen que ver con la situación en la que estamos pasando ahora. Gracias, Diego. La verdad es que es impecable, la verdad clarísimo. Una nota que nos ha llenado mucho a todos, y ojalá que ustedes se esperen el mejor futuro, y que las esperanzas sin duda es lo último que se pierde. Un abrazo grande, y gracias a Adrián también, que también un trabajo impecable está realizando allí en la ciudad de Madrid. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, ya vamos a volver con Adrián, para tener un poquito más de detalle respecto de lo que se está haciendo en Mar del Plata. Ahora, el jefe de la Armada de Mar del Plata fue, bueno, renunció, ¿no? Esta es otra de las noticias del día también, obviamente a consecuencia de todo esto. Y lo importante es eso, lo importante es que lo que dice Diego está muy bien. No hay que dar por sentado absolutamente nada, independientemente de que cada uno pueda decir, en este caso, lo que quiera, ¿no es cierto? Diana Leal le preguntó lo de Carrió, exactamente. Como el Carrió que dijo ayer, bueno, yo pienso, ella habla con, supongo, ¿no? Ella habla con honestidad, con la honestidad a veces más brutal que le sale. Lo que pasa es que, bueno, uno tampoco lo puede, supongo yo, por lo menos, no puedo dar por sentado de que las 44 personas que están en el submarino, independientemente de que digan que hubo una explosión, murieron, porque en realidad ni siquiera saben dónde está el submarino. Sí, además, bueno, en este caso Carrió hizo estas declaraciones y contó haber estado con el jefe de lo que tiene que ver con la Armada. Sí, con el ministro. Claro, con el ministro. No, no, que estuvo con el ministro, que estuvo con Aguad. Que en realidad, Aguad, también han dicho lo mismo.